Con la expresa en forma compleja, te viene 725,93 metros cuadrados menos 0,985 decámetros cuadrados. Entonces, ¿cómo es la tabla? Pero cuando son al cuadrado, hay una... Entonces, ¿725,93 metros cuadrados sería? ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Y 0,965 sería 0,965. Está restando, ¡oh, cuidado! Que antes me he equivocado. Y me dice que lo ponga en forma compleja. Serían 7 decámetros cuadrados, 27 metros cuadrados, 43 decímetros cuadrados. ¿Y el otro? ¡Aaah! 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 6, 6, 6, 6, 2, 7, 4, 1, 3. Ya los viene recta. ¡Qué triste! Sí, eso bien. Venga. ¿Y el que queda es? 0,03592 kilómetros cuadrados, ¿qué sería? 0,03592, más 27,14 hectáreas, las hectáreas, ¿qué son? Son hectómetros cuadrados, ¿vale? Y las áreas decámetros cuadrados. ¿Y el K sería metámetros cuadrados? ¿Y el K sería metámetros cuadrados? Empezando aquí, empezando aquí, entonces esto sería, si quieres ponerlo de hectáreas, serían 60 hectáreas, 73 áreas y aquí pone 30 pero es 20. 20 metros cuadrados o centiares, depende de cómo lo quieras poner. Venga. ¿Tú tienes interneo, no? ¿Tú tienes interneo? ¿Tú tienes interneo?